Bueno chicos, les voy a enseñar como descargar el Pac-Man Obvio, se lo voy a enseñar Ahí escribí Pac-Man para mi boy Ok, así que vamos a apretar Pac-Man, Coyetion, Game Boy, Avance, GBA, RON, DOLLON Y, acá está el juego Y lo descargamos Pero que es esta basura Mejor me voy a salir Porque ya está Ahí está Si quieren descargar Pac-Man Y acá les sale más juego ¿Qué? ¿Qué? ¡No! Oh Si Justo cuando lo quiero Bueno, vamos a Jugar más juego Mamma mía No me lo creo No aparece nada Se puede Se puede El Mati Oh, ya Qué Mejor no Ahí apareció el juego Ya A ver, busquemos otro Y este Y este WTF No me interesó El Ano Este Este lo tengo No sé Ah Si Ya lo tengo Bueno Bueno, creo que descargué Este juego Bueno, espero que les guste el video Y comenten Suscríbanse Donle like Por favor Y Adiós Chicos